Hola, ¿qué tal? Soy maestro en una escuela universitaria, en la carrera de psicología, y hay algo que me preocupa mucho. Muchos jóvenes ya no encuentran un sentido de vida, incluso están diciendo que no hay sentido de vida o que, bueno, obviamente pues es una postura filosófica muy respetable, pero sobre todo esto, que no existe una posibilidad de encontrar un sentido de vida. Y lejos de ser esto útil o algo beneficioso para la sociedad o para ellos mismos, está siendo muy perjudicial. Encuentro muchos factores, pero hoy sí quiero comentarles algunas cosas. Los jóvenes de hoy ya no se quieren casar, ya no quieren tener hijos, ya no quieren formar una familia muchas veces, la familia tradicional, eso lo encuentro de alguna manera ventajoso en ciertos aspectos. Yo diría que en muchos, muchos aspectos. Antes nuestros padres se casaban de una manera obligatoria o por un compromiso social, ya sea por diferentes causas, pero la situación es que no estamos reemplazando estas situaciones por nada. Muchas veces yo veo que los jóvenes ni siquiera pueden decir, bueno, yo voy a ser psicólogo, yo voy a ser educador, yo voy a ser diseñador gráfico, yo voy a ser médico, voy a ser enfermera, y eso me va a llenar mi vida, o ese es el propósito de mi vida. Yo encuentro que esto es una situación que muchas veces ni siquiera saben ellos que les va a llenar. Yo no estoy diciendo que en mi etapa universitaria ya tenía toda mi vida resuelta, lo que estoy diciendo es que sí, sí se ve un cambio, y esto no lo digo yo nada más, lo dice Víctor Frank en su libro El Hombre en Busca de Sentido, cuando dice que nos han quitado el matrimonio, nos ha quitado las tradiciones que nos decían qué podemos hacer o qué debemos de hacer en la sociedad. Repito que hay cosas muy negativas en las tradiciones culturales, pero obviamente siempre había ciertas ventajas, sabíamos por dónde dirigirnos. También lo vemos en otro autor existencialista, este es Friedrich Nietzsche. Nietzsche dice que, pues bueno, hemos matado a Dios, y no muchas veces lo llegamos a reemplazar por la nada. Yo creo que muchos jóvenes no están preparados a lo que él proponía, que es llegar al superhombre, dejar de ser, tú sabes, un camello, un león, para pasar al superhombre. Y no, muchos jóvenes no se han quedado con eso. Entonces, propongo que se casen y que tengan hijos, pues no, no estoy proponiendo que hagan eso, lo que estoy proponiendo es de que revisemos ciertas cosas. ¿Cómo podemos encontrar un sentido de vida? Pues esto es un asunto muy complejo, que en un video de unos 8 o 10 minutos, obviamente esto no va a ser para nada suficiente, pero sí puede dar un impulso, espero yo eso, para que esto, digamos, te oriente o te diga por dónde recurrir. Obviamente, pues una alternativa es ir a una psicoterapia. De hecho, hay una psicoterapia muy enfocada a encontrar el sentido de vida. Es la terapia de Víctor Frank, la logoterapia. Logo porque significa palabra, discurso, razonamiento, significado, el logos del que hablaban los antiguos griegos. Muy ligada a la filosofía, este tipo de terapia. Y es que la ciencia actual se ha desarraigado de la filosofía, de la religión, y no ha reemplazado a veces con nada. Los jóvenes a veces no encuentran eso. Y es por eso muy importante que tú digas, ¿qué voy a hacer de mi vida? Un asunto, pues obviamente, no fácil, como te lo he comentado. Pero bueno, aquí te voy a dar algunas claves que te pueden empezar a impulsar esperando eso para que puedas encontrarla. Número uno, muchas veces el sentido de vida está ligado al amor, al amor verdadero, ¿sale? Al amor no nada más de tipo sexual, sino al amor de querer estar en compañía, en querer buscar la felicidad con el otro, estando con el otro y buscando que el otro sea feliz contigo. Alguna definición de amor, obviamente, que hemos encontrado muchas veces. Cuando una madre dice, al parir sé que me va a doler, pero es un dolor que lo soporto porque tengo un sentido de vida. Es decir, ella no nada más dice, no quiero vivir un dolor, sino que, más bien, lo puedo soportar por el bien de mis propios hijos o de las futuras generaciones. Entonces, el amor, y recuerda que el amor no implica, digamos, que sea, se sustraiga nada más del placer inmediato. Es muy importante esto. Muchas veces el sentido de vida, también como segunda opción, está ligado al trabajo. Y esto, obviamente, no es un cualquier trabajo, por supuesto, es una vocación. Cuando ya encontraste a qué te vas a dedicar en tu vida y lo estás ejerciendo, es, digamos, eso va a estar ligado a tu sentido de vida. Podrás morir en paz, ¿no?, al estar ejerciendo tu trabajo que tanto te apasiona, por el cual tienes tus habilidades a desarrollarte como persona y a poner tu parte en esta sociedad, ¿sí? De dárselo a los jóvenes o a tus propios hijos. Muchas veces, insisto, el sentido de vida está ligado a lo que te vas a dedicar a la vida en el ámbito laboral. Una tercera vía para encontrar el sentido de vida está ligado, muchas veces, también, a las experiencias vividas. Y, sobre todo, experiencias, a veces, negativas, desastrosas, desagradables. Seguramente, todos los que me pueden escuchar han vivido situaciones muy trágicas, muy difíciles, que no niego que han sido devastadoras en algunos casos. Y que esto no pretende consolarte. Yo no pretendo que, gracias a este video, veas la vida diferente. Esto no es un video motivacional. Sino que, muchas veces, atención, encontramos un sentido de vida a partir de un golpe muy fuerte que la vida misma nos da. Le cambiamos la perspectiva. Y no lo digo yo, vuelvo a lo mismo. Quiero que piensen en las personas que han perdido seres queridos o han tenido situaciones muy lamentables, que a partir de ahí entendieron que les queda vivir y que les queda tener un motivo para la vida, tener un propósito por el cual existir o por el cual desarrollarse. Víctor Frank lo descubrió en los campos de concentración. No quiero decir el nombre para que YouTube no me censure, pero viviendo en esas condiciones extremas que, por cierto, pierde a su familia más cercana, él nunca dudó de tener su sentido de vida. Te recomiendo muchísimo que leas el libro El Hombre en Busca de Sentido, del mismo autor, de Víctor Frank, y que te des cuenta que no son las condiciones las que nos van a dar ese sentido de vida. Es decir, no lo va a hacer el dinero, no lo van a hacer las personas, no lo van a hacer las cosas. Uno lo tiene que encontrar. Y él lo encontró aún en esas condiciones extremistas. Yo te invito a que le des un significado a estas situaciones negativas. Un asunto, por supuesto, nada fácil, pero por supuesto que sí se puede. La cuarta y última que te voy a dar aquí, la que tal vez no nos va a agradar mucho, pero bueno, puede ser que sí. Sí, nuestros antepasados encontraban su sentido de vida, por supuesto, no todos, y no estoy diciendo que era una situación ideal o muy buena para nuestros antepasados, pero lo tenían con las tradiciones, con la cultura. La cultura nos decía por dónde irnos, hacia dónde dirigirnos, por qué estamos aquí. En la Edad Media, claro que había muchas situaciones negativas. Había persecuciones religiosas por las creencias que uno tenía. Sin embargo, la gente creyente sí tenía un motivo de por qué está existiendo, de dónde viene y hacia dónde va. Es una enorme ventaja, ¿no la crees? De mi parte decirte que yo soy religioso, creo fervientemente en un Dios, y eso me ayuda mucho a encontrar mi sentido de vida. Tengo un trabajo que está ligado a la psicología. Tengo familia a quien amo y que creo fervientemente que también me ama. Y yo creo que eso me ayuda a sobrellevar situaciones difíciles que vivo. Por supuesto, no soy perfecto y tengo mis errores, pero definitivamente yo estaría diciendo que en este momento cuento con un sentido. Entonces, recuerda, las tradiciones nos dan una orientación. Esto tiene que ver con la religión o con las tradiciones culturales, que no es por en sí mismo tienes que cumplirlas, sino que son una orientación para encontrar eso. Vuelvo a insistir que esto lo han dicho muchos filósofos sobre el tema. Buscar el sentido de vida y encontrarlo no es un asunto fácil, repito, pero sí es un asunto que no es imposible para el ser humano. De hecho, Víctor Frank dice que tenemos una voluntad de sentido. Nietzsche decía que tenemos una voluntad de poder, de querer empoderarse cada vez más. Este empoderamiento que muchas veces hablan a veces movimientos feministas, pero también dice que tenemos voluntad, Víctor Frank habla de que tenemos voluntad de sentido, que le podemos encontrar sentido a la vida. ¿O tú qué piensas? Espero verte aportado. Te agradezco mucho si compartas este video, a quien crees que tú lo puedas necesitar. Te agradezco mucho tu like, tu suscripción y ya sabes, entre todo, encuentra, encuentra tu sentido de vida. Un asunto muy difícil, pero no imposible. Ya sabes para qué. Para estar bien. Hasta luego.